Son las 9 y 10, las 8 y 10 en Canarias. Carolina Vescanza, buenos días. Buenos días, Pepa. Yo creo que estamos asistiendo a uno de los procesos más ilusionantes de las últimas décadas en nuestro país. Está ahora en construcción de la Asamblea Ciudadana de Podemos, en donde están participando miles de personas desde que empezamos este proceso a mediados del mes de julio. Y yo creo que estamos demostrando que hacer otra forma de democracia es posible. Pues, si te soy sincera, Pepa, nosotros nunca quisimos ser un partido. Lo van a ser, pero lo van a ser. Sí, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, en primer lugar, porque no nos quedó más remedio. Y, en segundo lugar, porque si queremos ganar, si queremos gobernar, si queremos cambiar este país de verdad, necesitamos una herramienta que sea capaz de hacer eso. Estamos creando una cosa que tiene muy poco que ver con todo eso, que tiene mucho más que ver con la dinámica de los movimientos sociales, que tiene mucho más que ver con el uso de las nuevas tecnologías como herramientas capaces de facilitar la participación masiva. Bueno, vamos a poner en marcha un procedimiento de selección de preguntas y de intervenciones en este encuentro de Vista Alegre, en el que todo el mundo va a poder participar desde su teléfono móvil, ya sea presencialmente o ya sea desde casa, diciendo a quién quiero que le pregunten qué cosa y sobre qué quiero que se dé explicaciones en cada uno de los ponentes de los documentos. Hay una impugnación a los elementos del régimen que permitieron que en el medio plazo todo esto que está pasando ahora pasase. Creo que sería una gran irresponsabilidad por nuestra parte decir que esto lo vamos a arreglar en un pispás. Y nos comprometimos con un memorándum a pagarlo. Quien tiene que pagar el solomillo es quien se lo ha comprado. Quien tiene que pagar esas deudas son quienes los han contraído. Pero sobre la independencia de Cataluña tienen que votar solo los catalanes o también el conjunto de los españoles. Bueno, lo que está claro es que alguien tiene que votar, eso para empezar, y que los catalanes tienen pleno derecho a votar sobre el modelo territorial de Estado que quieren. Ahora bien, yo creo que en la situación en la que estamos sería una trampa decir que lo que está en crisis en este país es el modelo de constitución territorial del Estado. En este país está en crisis el modelo de la constitución territorial del Estado. Está en crisis el modelo de jefatura del Estado. Está en crisis el modelo de representación parlamentaria del Estado. Está en crisis el poder judicial. Está en crisis prácticamente todo el aparato del Estado. Lo primero que tienen que hacer es sentarse a hablar todos. Todas las partes implicadas tienen que empezar a hablar. Lo segundo que se tienen que hacer es desjudicializar el proceso. Es decir, lo que no puede ser es que un problema político pretenda resolverse en los tribunales. Los problemas en democracia se resuelven con más democracia. Sabemos que los dos grandes partidos están en una línea descendente, en una crisis enorme. En mayo apenas consiguieron el 49% del voto entre ambos. Y esas tendencias se mantienen. Al tiempo que se mantiene una tendencia de crecimiento de Podemos que en términos de intención directa de voto nos sitúa a Podemos, al Partido Popular y al Partido Socialista en empate técnico. Es decir, nadie sabe lo que va a pasar. Sí, la estrategia electoral de Podemos en los próximos tres años es algo que vamos a decidir la próxima semana cuando votemos los documentos que vamos a debatir este fin de semana. No tiene sentido que si se presentan iniciativas ciudadanistas, municipalistas en distintas localidades del país, Podemos compita con ella. No estamos quizá en estos momentos con la capacidad organizativa para llegar a esas elecciones con garantías. O sea, que su propuesta es que no, donde no haya convergencia... No, es que no, no, no. Es que sí, pero con otros. Sí, pero con otros. Sí, pero vayamos en iniciativas ciudadanistas, vayamos en iniciativas municipalistas, vayamos con otros. Gracias por venir a la SER. Buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a todos.